Este es Alan Franco Ruggero, décimo cuarto en el clasificador a un segundo seis de El Regito, pero tal vez lo pueda mejorar, ¿eh? Bueno, quedó catorce, ganó. Pegó un par de lugares, saltó... ¡Uy! Aquí se encontraron, mirá, de Carlos y Aló, decí que el campo es amplísimo, pero se encontraron saliendo del sector Toyota, bueno, ahí estaban los dos Chevrolet, como decían... ¡Upa! Mirá Santero, que le traba a la recta. Hizo el tronco en el ingreso de la principal, cuando venía casi para calcar el quinto lugar que había marcado en su primer intento de vuelta rápida. Ahí va Santero volviendo, cuando la bandera cuadros lo recibe, Santero se fue ancho, cuando aceleró, lo pasó la cola... ¡Uy! Bruno lo tuvo que esquivar, bueno, menos mal que se fue para el lado de adentro, Julián Santero, Juan Martín Bruno lo pudo esquivar, y esto pasaba entre Alú y de Carlos, claro, no se cruza, de Carlos se va afuera, por suerte no se golpearon, no más allá que esa salida de pista en la anchísima vía de escape que tiene el campo, aquí en pleno escenario de Concordia.